Tú, que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica, lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, SEM. Estos son los cursos que puedes tomar. Scooter Electricidad Motor de 4 tiempos Chasis Afinación Inyección Electrónica Electrónica con sus aplicaciones. Y dentro de los cursos especiales que tenemos es Motos de Trabajo Administración de Talleres Y el curso de Pulsar RS200 Donde todo el material se te va a proporcionar. Tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad. Es por ello que te da un beneficio. Por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios en Mecánica de Motos, SEM. Y fortalece más tus habilidades. Te habrás dado cuenta de que todo el material que preparamos para YouTube lo estamos haciendo con dedicación, con pasión y principalmente con la idea de que a ti te sirva. Es por ello que te invitamos a suscribirte. No te cuesta absolutamente nada. Comenta también. Puedes hacerlo. No hay ningún problema. Comparte con todos tus grupos. Comparte con quien más confianza le tengas. Y también dale manita arriba. O dedito arriba. Esto también nos sirve a nosotros. Apóyanos de esa manera. Muchísimas gracias. Tenemos, si no tenemos nosotros nuestra pistola de impacto, va a ser necesario improvisar algo para poder retirar nuestras tuercas. Estas están muy apretadas. En ocasiones es tanto el apriete que no podemos aflojarla con un dado normal. Se nos barre nuestro dado normal o lastimamos nuestra tuerca y provocamos un daño peor. Por eso hay que tener o contar con la herramienta necesaria. Aquí, por ejemplo, podemos improvisar algo. Les voy a enseñar algo. Permítanme. Miren, aquí esta es una cadena usada. Esta me lo enseñó, a mí me lo enseñó mi maestro. Yo soy de la vieja escuela. Este me lo enseñó mi maestro. No voy a decir que es siempre de mi autoría, no. Hay algunas cosas. En un tubo se solda una punta y si quiero más corta, pues la puedo hacer y se pone o se mete en el tubo cuadrado. Repito, esta es una herramienta casera, pero puede servir, es útil. Ustedes van a conseguir una cadena ahí en el, en el, en un taller, van a un taller y le dicen, véndeme una cadena, ¿no? ¿De qué medida? No, no importa. ¿Buena o mala? No, pues dañada. Ahí está. Van con el herrero y les dicen, Sol, dámela, ¿no? De favor, ven un tubo cuadrado que le quitaron al, a la señora que tiene el tianguis ahí, que pum, le quitan el, un pedazo de tubo y le echan a correr para acá. Y ya se hacen de su tubo. Y ese tubo es el que va a servir aquí, miren. Aquí podemos sujetar. ¿Ok? Y lo podemos agarrar de un lado o de otro, hacia dónde va a girar este. Por ejemplo, si yo quiero, si yo quiero aflojar, si yo quiero aflojar, voy a aflojar hacia acá. Y con este tubo voy a, a, a dejar que se vaya acá, miren. Que pegue. Ahí ya atoró, miren. ¿Sí? Y está atorando mi palanca aquí. Preparo mi maneral. Preparo mi maneral. Con mi matraca. Y con mi, con mi dado de alta resistencia. Voy a intentar aflojar. Ahí estoy aplicando la, la presión. Y ya aflojó. Y ya nada más retiro aquí. ¿Ok? Se vio muy fácil, ¿verdad? Pues la verdad, sí está sencillo. Y así para apretar, miren. Ahora, vamos a hacerlo del otro lado. Aquí. Todo es cuestión de maña. Ahora voy a apretar. Miren. Miren. Ok. Se brincó un, un diente. Ahí está. Ahí está. Ahí está, miren. Ahí estoy apretando. Miren. Ok. Esa es una. Con esta pata de cabra. Sería para esta zona. Este tiene un alma. Donde se le mete. O donde se metería. Aquí. Pero si tenemos la herramienta especial, ¿no? Ahí está, miren. Ahí se metería esa parte. Ahí podríamos nosotros aflojar. Pero no tenemos esta. Sopatelas. Entonces, que se descuide el maestro de obras. Y vamos a poner esta aquí, miren. Aquí donde tiene el alma. Que recarguen el suelo. Ahí está, miren. Como vamos a aflojar. Carambolas. Este sí está. Voy a bajarla más. Ahora sí, voy a hacer la palanca. Ahí está. Ok, ya nada más. Quitamos. O, ya para apretar, ¿qué haríamos? De este lado. Y ahí apretaríamos. De preferencia donde tenemos alma. Porque corremos el riesgo que si lo ponemos aquí podemos romperla. Pero noten ustedes que no hubo gran peligro. Ok. Entonces, vamos a... ¿Sí apreté? Sí. Pues yo lo que quería ya era... Híjole, sí se apretó. Vamos a aflojar otra vez. Ahí está. Siempre va a haber recursos. Siempre va a haber recursos. Todo es cuestión de que ustedes tengan un poquito de imaginación. Entonces, está bien que nos va a servir, pero también nos va a servir para otra cosa. Y es que... Chulada de herramienta. Es muy práctica. Para sacar los clavos. Ahora vamos a desarmar esta parte.